El elenco del Señor de los Cielos preocupados por la desaparición de Rafael Amaya, se dio a conocer que durante el inicio de la nueva temporada del Señor de los Cielos se tuvo la sorpresiva muerte de Aurelio Casillas, personaje principal de la narcoserie que fue interpretado por el actor Rafael Amaya. Pero lo preocupante fue que tras su salida del proyecto de Telemundo, Amaya desapareció de las redes sociales y del ojo público, desatando la preocupación de sus fans y provocando una serie de especulaciones sobre su paradero, ya que nadie ha sabido nada de él, por lo que parte del elenco y fans se preguntan qué ha sido del actor, ya que desde su salida no se le ha visto ni físicamente ni en sus redes sociales y tampoco se ha sabido de alguna participación en algún proyecto. Gracias por ver el video.